Gracias por continuar con nosotros. Bueno, anunciáramos ya la presencia hace un momentico del amigo Duarte en este escenario. Bienvenido, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un placer tenerle aquí. Usted está tirado al ruedo, está queriendo ser diputado de la República. ¿Por qué circuncrición? Circuncrición no, Santo Domingo Oeste. Ah, de Santo Domingo Oeste, de aquel lado. No preocupes, María, que ya no está compitiendo con Pedro. La gente del senador de Maldonado, la gente de Maldonado, ¿por qué usted quiere llegar al Congreso de la República? ¿Qué lo motiva? Fíjese, yo quiero llegar a diputado, al Congreso, porque por la desigualdad que hay en nuestros barrios, y principalmente Santo Domingo Oeste, tiene mucha desigualdad. Un municipio que ha crecido. Sí, ha crecido bastante, pero no se ve el desarrollo en la clase pobre, ¿comprende? Tenemos una situación, por ejemplo, con la parte que tiene que ver con el desagüe... Pluvial. Pluvial, que la verdad que es un desastre. Yo le envié unos videos a ustedes, donde la gente hasta se baña en las calles, los niños, con esa agua sucia, cogiendo infecciones y todas esas cosas. Las calles, donde el alcalde Manuel Jiménez, y no Manuel Jiménez, son todos los alcaldes ahora mismo que son muy responsables. ¿Sabe por qué? Porque si yo como municipio voto por un alcalde, el alcalde tiene que resolverme a mí los problemas que hay en mi comunidad. No, ¿sabe qué es lo que ellos hacen? Que cuando llegan a la alcaldía, ponen botellas y no se preocupan que es por el alcantarillado, y por las cosas principales. No, ahora este alcalde lo que está es pendiente, que si usted pone un afiche, que si usted pone esto... Pero no trabaja en los problemas que tiene nuestra comunidad, y entonces usted no puede... O sea, que no ha mejorado ni siquiera ahora que está en campaña las recogidas de la basura. No, no, para nada, ni siquiera... Le digo que es un desastre. Nosotros, cuando llueve allá, no se puede andar por las calles. No, no, aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. El distrito también está pasando lo mismo con Carolina Mejía, que usted oye los medios de comunicación, diciendo que es la mejor alcaldesa, y que tiene un 70%... Pero por lo menos recoge la basura. Pero, mire, por ejemplo, en el malecón, ¿quién hizo ese trabajo? David Collado con el Ministerio de Turismo. En la Duarte. ¿Quiénes hicieron esos trabajos? El gobierno y el sector privado. Pero David Collado tuvo la suerte de que tenía a un ministro de Obras Públicas que se llamaba Gonzalo Castillo, que era el alcalde real, porque yo siempre veía brigadas limpiándolo en siempre, siempre veía brigadas cortando, pero ahora yo no veo nada... La mitad de la gestión de David Collado se la debe agradecer. Yo no sé si lo ha ido a visitar, ¿eh? Debía irlo a visitar, David Collado. Mire una cosa, Eduardo, el tema de la alcaldía de Santo Domingo Este y su partido, ¿cómo ha reaccionado la comunidad a la elección de Julio Romero en este momento? Bueno, la comunidad ha reaccionado bien, bien, porque... ¿Cómo bien? Sí, sí, sí. ¿La comunidad aplaude eso? Ángel, no, porque... Espérese, Ángel, eso hace 14 años. 14 años. Y él mismo dijo, Julio Romero dijo, que eso pasó porque la joven, aparte de que ya era una mujer, se había casado... Estaba emancipada. ¿Me entiendes? Pero no quita. No, no, porque la ley es la ley, y estamos de acuerdo con eso. Pero, ¿qué pasa si ya una persona... Pero es el mensaje que transmite el partido. Exacto. O sea, yo le estoy pidiendo al PRM que no inscriba a los narcos, ¿verdad? A los que están sometidos a la justicia. No, 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 porque en este caso, yo no digo... Una cuestión de ética, más bien. Yo no digo que puede ser, pero no violador, porque ya ella se había casado. ¿Comprende? Si a usted... Si una joven... Sí, pero violar no es que la haya... Que haya tenido la relación sexual. Por primera vez. Exacto. No es que la haya devirgado. No, no, ese no es el violador. Violador es la relación adulto-niño. Esa es la violación. Sí, pero ¿qué edad tenía ella? Tenía 17 años. Yo pienso... Tiene que ser con más de 18. Pero yo pienso que ya una persona... Y una muchacha que tenga... Entonces, si una joven que se case a los 15 años y tiene dos hijos o un hijo, entonces no se puede casar con un adulto porque es menor de edad. Debe esperar a los 18 años. Eso lo dice la ley. Eso es la ley. Pero bien, la gente ha reaccionado bien, usted dice. Sí, sí, la gente... Y ustedes como partido. Los únicos que no han reaccionado bien son los PRMistas, el gobierno, porque saben que... Que... Que Julio Romero está por encima de Manuel Jiménez en todas las encuestas. Por eso el partido lo escogió. Por eso el partido lo escogió. ¿Y Julio Romero le va a ganar a Luis Alberto? Pero es que Luis Alberto no tiene... Luis Alberto no tiene el porcentaje que tenía antes. Recuerde que Luis Alberto sacó un 35% con todo el gobierno encima y con todo el dinero de encima que tiene Luis Alberto. Yo soy de ahí, de la comunidad de Luis Alberto. Y lo conozco a todos los dirigentes y todos estamos en la fuerza del pueblo. Pero yo tengo la impresión desde lejos, Eduardo. No. Que en el caso de Santo Domingo Este y su alcaldía, si los peledeístas verdes y morados no se juntan, es Manuel el alcalde. No, no, no. Estoy seguro. Es más, yo me atrevo... Debería ir aliados. No, no. Debería ir aliados. Debería ir aliados. Ángel, no es así, mire. Mire que lo que pasa. Se va a quedar a Manuel. Ángel, no es así. Se jodió Santo Domingo Este. No, no, no. Porque Manuel ocho años. No, no, no. Es que Manuel no va a ganar. Juancito va a resucitar. Miren, nosotros la fuerza del pueblo. Y yo escucho mucha gente diciendo que la fuerza del pueblo, dice que no tiene estructura política. El único partido que tiene estructura política se llama la fuerza del pueblo. Pero será en Santo Domingo Este. No, no. En todos los lados. En todos los lados. Ahora, yo hablo de mi provincia, ¿verdad? Claro, claro. Yo hablo de mi provincia. Pero la fuerza del pueblo en todos lados está así. Es que está equivocado. Y entonces, si eso es así, ¿por qué no ha aceptado, Lionel, la propuesta de Abel? Que le hizo dos propuestas tentadoras. Muy, 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 muy lógicas. Le planteó, primero, ¿quieren una alianza en primera vuelta? El partido que más votado en las elecciones de febrero que encabece la alianza. No hay respuesta. La callada es la respuesta de parte de Lionel. No están de acuerdo con eso. Vamos, entonces, a ir hasta la primera vuelta. Y el que quede en segundo lugar, encabeza la boleta y sería apoyado porque quede en tercer lugar. La callada es la respuesta. No entiendo. No, porque... Pero si está también en la fuerza del pueblo. Es que nosotros, como fuerza política, nosotros no tenemos que hacerle caso a lo que Abel diga o lo que diga el PLD. Nosotros somos una fuerza política. Señores, lo que pasa es que quieren opacar a la fuerza del pueblo y eso no se le va a dar. Porque nosotros estábamos trabajando en los terrenos día por día, Ángel. Y semanal nosotros estamos cara a cara con el pueblo e inscribiendo gente. ¿Comprende? Entonces, ese cuento de que lo único que tiene estructura es el PLD. Ni tiene estructura el PLD ahora mismo ni tiene el PRM. La fuerza del pueblo es la que tiene la estructura en el país entero. Se lo digo yo, Ángel. Y usted lo va a ver. Usted hablaba de la situación de Santo Domingo. ¿Qué propuesta tiene usted para cambiar lo que está sucediendo allí? Bueno, fíjese en cuanto a lo que... Como legislador. Exacto. Como legislador, sí. Lo que decía Ángel. Esa ley, ciento... Ciento... Perdón. Ciento setenta y seis guión siete que rige a los ayuntamientos. Esa ley hay que... Es pasada totalmente. Eso sí, eso hay que modificarlo. ¿Por qué? Por lo que yo le estaba diciendo, Ángel y María. No es posible que Manuel Jiménez se escoja como candidato, como alcalde para resolver los problemas de los municipios de Santo Domingo Este. Y ese señor, ahora, mire, ahora que él anda buscando apoyo y haciendo cosas y que yo voy a hacer esto. Señor, usted no tiene tres años ahí pico. Usted debió de resolverlo en estos tres años y pico. No, ahora porque estamos ya en campaña. Usted viene a querer engañar a la población otra vez. La población no se puede dejar de engañar. Y en cuanto a la... A lo que yo tengo que ver como... ¿Qué haría como legislador? Es en cuanto a la niñez, a los minusválidos, a los envejecientes y a la madre soltera. Yo trabajaré con... Cuatro áreas muy vulnerables. Sí, porque que... Mire, Ángel, eso da pena. Ahí, los otros días andaba yo por la Francia, en Villaduarte. Y voy donde una señora a la una de las tardes. ¿Sabes qué le estaba dando a esa señora a tres niños que tienes? Le estaba dando unos pedacitos de pizzas. Parece que compró una pizita de cuatro pedazos y le estaba dando a esos niños. Oye, a mí me destrozó el corazón. Entonces, hay que legislar para ayudar, aunque no se puede hablar mucho, porque los perremedistas cogen la idea de uno, de una vez. Pero estoy en eso, esas son mis ideas. Y también tendré una oficina permanente para que los ciudadanos puedan ir a exponer sus quejas y qué necesitan. Por ejemplo, la compañía de electricidad también, ahí no llega la luz. El costo de la canasta familiar está por las nubes. ¿Entiendes? Entonces, la salud, la educación, es un desastre que hay con este gobierno. ¿Y el tema de la inmigración haitiana? Mire, yo... Ay, Santo Domingo, eso está... Es de las comunidades más dañadas por la inmigración ilegal. Bueno. Santo Domingo, esto. Le voy a decir algo, Ángel y María. Yo fui diplomático en Haití. ¿A usted no la avisa? No. Ah. Yo estaba en la embajada. Ay, no sé si tú. Yo soy diplomático. Tengo... El no cónsul, el no era cónsul. Tengo una animadversión contra el visado. Bueno, fíjese que lo que pasa, usted sabe que los cónsules tienen esa potestad. Ahora, como decíamos, hay que legislar para cambiar eso. Correcto. ¿Por qué? Porque no es posible, y yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Mire, Abinader puede hacer 20 mil muros ahí en la frontera y no va a solucionar el problema. Una puerta giratoria es lo que tenemos. Cuando, porque cuando, cuando haga los muros, que no lo va a terminar, él no lo va a hacer. Cuando lo termine, entonces se meten en Yola. Oigan que se lo digo hoy, eh. No, pero brincan en el muro. Y lo brincan también. Entonces, nosotros, lo que tenemos, mira lo que decía María ahorita. Y usted, Ángel, también lo decía. Tú sabes lo que es. Yo voy a Nago, por ejemplo, en mi pueblo. En mi pueblo, antes usted no veía a un haitiano. Que a mi esposa se lo decía yo. Antes usted no veía a un haitiano. Ahora usted va ahí, y así, en motores, eh. No, dueño de todas las actividades. Oiga, oiga, no, no, esto es increíble. Y lo peor del caso es que tenemos un presidente ahí, mentiroso. Porque ese es un buen mentiroso. Ay, no diga eso. Sí, es un mentiroso. No, 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 yo lo tengo que respetar como presidente. Pero él es un hombre igual que yo. Y también es mi presidente. Y de todos los dominicanos. Y él debió de cumplir. Si él dice que no, tiene el derecho de reelegirse. Pero si él dice que no se va a reelegir. Y están ahí los videos. Ahora le están sacando eso. Cuando fue a jugador, vino con Varsovia. Sí, mire, el caso, por ejemplo, de Danilo. Pero yo lo critiqué también. Porque si Danilo dice que no se va a comer un tiburón. Danilo se comió un tiburón. Quería comer tiburón. Y entonces Luis se va a comer el que Danilo dejó. Que Danilo dijo, no me voy a comer un tiburón podrido y que no me voy a reelegir. Señores, ya todo se graba. Ángel, si yo le digo a ustedes hoy por lo que yo voy a trabajar y mañana yo no lo hago. Yo soy un charlatán. ¿Comprendes? Sí. Entonces. Pero no da una sensación de que ustedes le tienen miedo a Luis Abinader. No, a Luis Abinader. De que todos estábamos diciendo, Luis se va a reelegir, Luis está en reelección. Pero todo el mundo lo sabe. Pero se anuncia y está todo el mundo asustado. Eso no hay que anunciarlo. Es que todos lo sabían. Todos sabían. Pero esta reacción suya y de fuerza del pueblo y de Lionel. Mire, mire. Es como que le han cogido miedo a Luis. Mire, a ver, usted se recuerda cuando, que yo creo que hasta usted yo lo escuché hablando de eso. Que dijeron que Lionel, que decía que cogió un 9%. No, es más, no decían ni que había cogido. No, usted. No decían ni que no había cogido un 9%. Decían, cogió 4% o 4.5. ¿Verdad? En las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas. 4.5, 4.5 y 5 y algo. Sí. En los tres niveles. Pero con todo sacamos un 9%. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, Ángel. Claro, pero la Junta se equivoca. Entonces, decían eso. Que Lionel, esto y que lo otro. Y yo le dije, desde que nosotros arrancamos, que ahí están los testigos, nosotros vamos a ganar las elecciones. Porque es que Lionel es un intelectual, un tipo que trabaja... Sí, pero nadie come con él. Mira, Ángel acaba con él y Ángel sabe que Lionel lo respeta. Y claro. A él, entonces, yo soy un hombre que vive... El sábado va frente a mi casa. Entonces, es un hombre que se mide, que trabaja, es trabajando y toda la semana juramentando y nosotros en la calle organizando gente. Pero, ¿por qué Lionel otra vez? ¿Por qué es un salto para atrás? Porque tiene todo el derecho. Pero, ¿ya fue presidente tres veces? ¿Para qué volver? Pero Danilo fue presidente dos veces y candidato una vez y quería reformar la constitución, Ángel. Y Lionel lo está haciendo democráticamente. Si lo está haciendo democráticamente. Si tiene todo el derecho, vamos a ver si él gana o no. Pues si no ganó, no ganó. Pero si ganó, ganó. Nadie se atreve en el P, en Fuerza del Pueblo, a optar por la candidatura presidencial. Ese partido se hizo para que Lionel sea candidato. No, no, eso no es así. Cada quien puede aspirar, Ángel. Eso no es así. Ahora, si otra gente aspira, María. Vamos a llevar a Omar. Pero a Omar le falta todavía. A su tiempo, Omar, vas a llegar. ¿Por qué le falta? Muchachito, está muy joven. No, 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 no. Vayan ahí a Ecuador para que ustedes vean. Pero me imagino que Lionel, si pierde ahora, ya se va a dedicar a que el partido crezca. Lionel, si pierda, terminó. Bueno, eso lo decide él y el pueblo. Él y el pueblo, porque si él tiene el derecho, por ejemplo, de ganar ahora, y el pueblo lo quiere para otro periodo, ahora ya con ese periodo sí terminó, porque ya la Constitución no se lo permite, ¿verdad? Pero aquí lo que debemos respetar, por ejemplo, yo digo, Luis tiene el derecho de aspirar, ¿verdad? Nada se lo impide. Eso no se le puede quitar. Nada se lo impide. No, él puede aspirar. A repostularse. A repostularse. No repostularse, reelecto. Repostularse. El país lo reelige. Exactamente. La población es que lo reelige. Entonces, él puede hacerlo. Ahora, vamos a esperar a ver si el pueblo va a aceptar una desgracia más como la que tiene Luis Abinader y el PRM. Porque es que yo no creo, señores. Ustedes saben lo que es de que una libra de yautía, 90 pesos y 95. Está cara la yautía. Una libra de yuca, 35 y 40. Pero la gente no come yautía, hombre. ¿Y la papa? Bueno, yo la comía, pero tuve que dejarla. ¿Qué papa? No. ¿Cuánto cuesta la papa? La yautía es un víver de blancos. Se come mucho para la dieta. Pero usted compraba una libra de papa con 15 pesos y 10 pesos. ¿Entiende, Ángel? Entonces, yo no creo... Si, el costo de la vida está muy alto y eso... Demasiado alto, Ángel. Y el tema de la electricidad también. Y la energía eléctrica tiene a la gente al tirarse del puente. Y la gasolina, Ángel, que no la bajan. Porque si fuera como antes, que si subía... Son tres elementos que toman cualquier gobierno. Es que el pueblo no resiste más, Ángel. La gente nos dice a nosotros en las calles que quisieran que fuera el día de hoy ya para sacarlo del poder. Y eso es voz populi. La gente no quiere saber de Luis Abinader y el PRM. ¿Por qué ellos no se tiran a la calle como se tira la fuerza del pueblo? ¿Por qué no se tiran? Porque la gente nos recibe a nosotros con algarabía. Nosotros... Por ejemplo, yo tenía un mano a mano el viernes pasado. Y me dolió porque el agua me la tumbó. ¿Me entiende? Porque la gente quiere que esté en la calle. Eduardo, le deseamos éxito, de verdad. Mucho éxito, sí. A men de nuestra condición de amigos, pues, usted también tiene un perfil para gestar una buena participación en el Congreso como representante de su comunidad. Sí, que te congreso de ahora. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Ángel. Estamos a sus órdenes. María, tenemos que decir desde aquí, con el perdón de Eduardo, Eduardo Duarte, nuestro invitado, que nos identificamos con la consagración mañana, ¿no? Bueno, amigo, que estamos aquí, ahí sentados en este lugar. Sí, 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 sí. Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República. Que Dios lo acompañe en esta nueva tarea y muchos éxitos. Bendiciones en esta tarea. Señores, nos vemos mañana. Señores, nos vemos mañana. Gracias por ver el video.